Nosotros vamos a seguir y siempre nuestra amistad siempre va a estar aquí presente, así como somos aquí vamos a estar afuera y aquí tenemos una amiga que siempre nos va a apoyar, pues gracias. Bueno pues, sinceramente agradecerle a los tres ya que fueron la misma compañía, con unos buenos y malos momentos, hemos aplomeado. No hemos conocido, acabo de levantar, semi dormido, enojados, felices, o sea que nos conocemos y espero que volver a verlos, no dejen hasta aquí y primeramente digo, bueno, ay no, por eso no puedo decir, es difícil hablar. Yo, hay cosas así, no sé por qué, casi no me fluyen las palabras del día, no sé, se me van de la mente, nomás que agradecido a cada uno de ellos, a alguien también, porque compartió lindos momentos conmigo, súper detallista y todo, y así, ni mal que se acabe, ni nada de vestir, sino que te atribuyen, ya nos lo ha mencionado en el canal, con Olga, no fue con Olga, no fue con Olga, Chero, niga para acá. Un gusto haber compartido con usted. y para que vean que aquí no hay reyes sí, yo sé que eso es así y pues gracias a Dios por tus palabras yo sé que fiesta pero está bien ay, usted me va a la olla porque con él siempre me he llevado bien y sí, lo pasé falta a los tres porque gracias a Dios me pude llevar con él son una grande persona